querido hijo abandonado bajo la misericordia bajo el acompañamiento que hoy nos ha tenido la presencia de dios en nuestro camino que bellos son los senderos por donde hoy transitamos de paz de gozo de alegría y de bendición nunca dudemos de que dios ha estado cerca de nosotros podemos decirle al señor como dice el salmista puedo acostarme y dormir y despertar el señor me sostiene no temeré al pueblo innumerable que acampa a mi alrededor levántate señor sálvame dios mío tú golpeaste a mis enemigos en la mejilla rompiste los dientes de los malvados de ti señor viene la salvación y la bendición sobre su pueblo padre mío ahora que las voces se silenciaron y los clamores se apagaron aquí al pie de la cama mi alma se eleva hasta ti para decirte creo en ti espero en ti te amo con todas mis fuerzas gloria a ti señor deposito en tus manos la fatiga y la lucha las alegrías y los descontentos de este día que quedó atrás si los nervios me traicionaron si los impulsos egoístas me dominaron si di entrada al rencor o a la tristeza perdón señor ten piedad de mí ten piedad de mis malas luchas de mis malas adversidades de mis malas influencias de aquello que no fue agradable a ti si he sido infiel si pronuncié palabras vanas si me dejé llevar por la impaciencia si fui espina para alguien perdón señor porque sé que no fue signo de tu misericordia no quiero esta noche entregarme al sueño sin sentir sobre mi alma la seguridad de tu misericordia tu dulce misericordia enteramente gratuita señor te doy gracia padre mío porque ha sido la sombra fresca que me ha cobijado durante todo este día te doy gracia porque invisible cariñoso envolvente me has cuidado como una madre a lo largo de estas horas señor señor a mi de alrededor ya todo es silencio y calma envía el ángel de la paz a nuestra casa a nuestro negocio a nuestro descanso a mi familia a mis hermanos a los que están más allá de la frontera venezolana a los que están lejos de casa señor protégelos cuídalos dale protección vida y relaja mis nervios sosiega mi espíritu suelta mis tensiones inunda mi ser de silencio y serenidad vela sobre nuestros hijos a ti querido hijo que dios padre te acompañe mientras nos entregamos confiado al sueño como un niño que duerme en las alas de su santa morada en tu nombre señor descansaré y quedaré tranquilo bajo tu presencia o dios salvador nuestro bendito seas por siempre dios y dador de vida que el señor todopoderoso te conceda un descanso sereno tranquilo reparador deja a un lado tu preocupación que hoy tu almohada sea suave que no tenga espinas y si hay algo en la conciencia mañana colócalo bajo la sombra del altísimo y meditemos juntos este hermoso encuentro con dios en el descanso de esta noche que nuestra madre santísima albergue nuestro sueño infunde nosotros tranquilidad y serenidad y que nos levantemos mañana con mayor fuerza para glorificar tu nombre en ti confío señor dame tu gracia dame tu bendición bajo el manto de la santísima virgen maría en la vocación de nuestra señora de la caña brava nos bendiga en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén